¡Hola, chicos! ¿Qué están haciendo? ¿Dejaste caer tus gafas de sol al río? ¡Oh, oh! ¡Parece que algo pasa! ¡Será mejor que lo revisemos! ¡Oh, oh! ¿Walter estaba llevando un pastel de cumpleaños? ¡Oh, oh! ¡Oh, no! ¡Cierto! ¡Tienes que apagar ese fuego! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Yufi! ¡Parece que todos los fuegos se han apagado! ¡Buen trabajo, Super Camión! ¡Oh, no! ¡El puente está en llamas! ¡Buen trabajo! ¡Los bebés están a salvo! ¡Oh, no! ¡El puente fue dañado por el fuego! ¡Oh! ¡Super Camión! ¡Haz algo! ¡Está bien, bebé! ¡Super Camión tiene un plan! ¡Oh, no! ¡Papá! ¡Oh! ¡Ibá! ¡Grable, veé! ¡Jajá! ¡¡Wow! ¡Increíble! ¡Hermoso Super Camión! ¡Oh! ¡Era tu cumpleaños, bebé! ¿No dejaría que Walter se acercara a ese pastel? Bueno, que lo pasen muy bien, bebés. ¡Hola, Carrie! ¡Hola, Walter! ¿Cómo están en este día del panqueque? ¿Esa es una nueva máquina de panqueques? ¡No puedo esperar a que funcione! ¡Oh, querido! ¡La máquina no debería funcionar tan rápido! ¿Verdad? ¡Walter, ¿qué está pasando? ¡Apenas puedes mantenerte al día con la producción! ¡Carrie, necesitas bajar la velocidad! ¡Walter no puede hacerse cargo de la producción! ¡Oh, no! ¡Necesitamos hacer algo! ¡Llamemos a Super Camión! ¡Hola, Carl! ¡Buen truco! Lamento interrumpir tu diversión, pero tenemos una emergencia en la pastelería de Carrie. ¡Deberías ir allá rápidamente! ¡Super Camión! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Hehé! ¡Oh! ¿Una excavadora? ¡Me pregunto cómo vas a usarla para resolver esta situación, supercamión! ¡Bien hecho, supercamión! ¿Estás bien, Walter? ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Cuidado, supercamión! ¡Oh! ¡Realmente necesitas detener esa loca máquina supercamión! ¡Eso fue de Super Ninja Supercamión! ¡No! ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡La máquina se está sobrecalentando seriamente! ¡El ST-3000! ¡Por supuesto! ¡Un rayo congelador! ¡Bien pensado el supercamión! ¡Tú puedes hacerlo, supercamión! ¡Sí, funcionó! ¡La máquina no solo está detenida, sino también congelada! ¡Bien hecho, supercamión! ¡Supercamión ha salvado el día! ¡Muchas gracias por eso! ¡Oh! ¡Parece que todos aman el día de los panqueques! ¡Oh, oh! ¡No otra vez! ¡Buena atrapada, supercamión! ¡Adiós a todos! ¡Que tengan un buen día de panqueques! ¡Matilda y Carl practican la persecución policial de hoy! ¡Jerry está jugando al sospechoso! ¡Te tengo! ¡Es la señal, Carl! ¡Adiós! ¡Ben tiene un gran problema de desorden! Se preparaba para la fiesta de banquiques cuando Bob disparó de casualidad los cañones de confeti. ¡Hay que limpiar la granja rápido! ¡Esto no va a funcionar! Necesitamos algo que pueda limpiarlo mucho más rápido. ¡Interesante! ¡Muy bien, a transformarte! ¡Ben, toma esa plataforma y sigue a Supercamión! ¡Ahá! 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 ¡Bien trabajo en equipo, chicos! ¡Bobs también está ayudando! ¡Oh no! ¡Se está volviendo demasiado pesada! ¡Ah! 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 ¡Oh cielos! ¡Este tanque de helio está fuera de control! ¡Ben puede lastimarse! ¡Ah! 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 ¡Tenemos que eliminar ese peso extra! ¡Ah! 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 ¡Supertruck! ¡Tienes que tomar el control de ese loco tanque de helio! ¡Ah! 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 ¡No amántelo firme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Trés! ¡Dos! ¡Uno! OH! ¡Hey! ¡Hey! ¡Feliz noche de Panqueques! El equipo de Constitución tiene un descanso y aprovecha de jugar voleibol ¡Dejes prestarle atención, Carl! ¡Alguien necesita un supercamión! ¡Es mejor que vayas, Carl! ¡Carl! ¡Algo pasó con el auto de carrera! ¡Jerry conducía velozmente al superloop! ¡Accidentalmente Ben derramó pegamento al suelo! ¡Y Jerry conduce velozmente al superloop y queda pegado! ¡Necesita salvarlo antes de que se caiga! ¡Y deje立ke Davis! ¡No! ¡Vamos! J ¡El pegamento está por todas partes! ¡Ben, cuidado! ¡Eso estuvo cerca, Ben! ¡Tienes suerte de que solo fue una rueda! ¡No puedes conducir con el pegamento, Super Camión! ¡De lo contrario, también te quedarás pegado! ¿Qué dices, Super Camión? ¿Qué? ¡Un montón de arena! ¿Estás diciendo que si extiendes la arena sobre el pegamento, ya no será pegajosa? ¡Ajá! ¡Muy bien! ¿Pero cómo vas a traerlo aquí? ¡Ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Aguanta, Jerry! ¡Súper camión viene al rescate! ¡Sí! ¡La arena neutralizó al pegamento y ya no es pegajoso! ¡Oh, querido! ¡Mira ese sol! ¡Está muy caliente hoy! ¡Oh, no! ¡La alta temperatura derrite el pegamento! ¡Jerry se caerá en cualquier momento! ¡Súper camión, haz algo! ¡Bien hecho, Ben! ¿Estás diciendo que esto debería proteger a Jerry en caso de que se caiga? ¡Muy bien, pero no podemos esperar a que se caiga! ¡Él está muy alto, super camión! ¡No hay forma de que puedas alcanzarlo de esa manera! ¡Mmm! ¡Eso tampoco funciona! ¡Creo que solo hay una cosa que nos puede ayudar! ¡El ST-3000! ¡Je, je! ¡Oh, ya veo! ¡Vas a usar el láser para cortar el pegamento! ¡De esa manera, Jerry caerá sobre una fila de neumáticos! ¡Genio! ¡Sólo ten cuidado, super camión! ¡No querrás golpear a Jerry con el rayo láser! ¡Casi, casi! ¡Sí! ¿Estás bien, Jerry? ¿Hay algo roto? ¿No? ¡Eso es bueno! ¿Qué pasa, Jerry? ¿Te preocupa que el loop esté dañado? Queridos, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué dices, super camión? ¿Puedes limpiarlo? ¿Pero cómo? ¡Oh, ya va, no va! ¡Nada, ya va, no va! ¡Bien hecho, super camión! ¡Limpiaste el loop! ¡Ahora Jerry puede intentar atravesarlo de nuevo, ¿verdad, Jerry? ¡Tres, dos, uno, fuera! ¡Sí! ¡Lo hiciste! ¡Gracias, super camión! ¡Salvaste el día otra vez! ¡Hola, Carl! ¡Hola, Carly! ¡Tenemos una gran elección hoy! ¿Están emocionados de saber quién será el nuevo alcalde de AutoCity? ¡Ajú! ¡Sí! ¡Están haciendo un gran trabajo preparándose para la celebración más tarde! ¡Oh, oh! ¡Alguien necesita tu ayuda, Carl! ¡Será mejor que vayas a casa de inmediato! ¡Es Frank en el ayuntamiento! ¡Se ve preocupado! ¡Es casi la hora de anunciar quién será el alcalde! ¡Pero Matilda y Amber no están allí! ¡Miren esa multitud! ¡Y el pobre Frank está parado ahí solo! ¡Amber y Matilda son siempre confiables, Carl! ¡Nunca llegarían tarde a un evento tan importante! ¡Será mejor que veas lo que está pasando! ¡Está bastante tranquilo, ya que todos están en el ayuntamiento! ¡Ahí están! ¡Hola, Amber y Matilda! ¡Deberían estar en la alcaldía ahora mismo! ¿Qué pasa, Matilda? ¿Perseguías a un ladrón y te sobrecalentaste? ¿Y Amber se quedó para cuidarte? ¡No es de extrañar que elijan a uno de ustedes para ser alcalde! ¡Probablemente no deberían conducir así! ¡Supercamión, puedes ayudar! ¡Ajá! ¡Un supercamión policía! ¡Eso es genial! ¡Estás bien, Matilda! ¡Una persecución a alta velocidad puede sacarte mucho de encima! ¿Matilda ya está a fría, Amber? ¿Lista, Matilda? ¡Excelente! ¡Vámonos! ¡Enciende la sirena, supercamión policía! ¡Ajá! 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 ¡Aquí tienen, señoritas! ¡Tomen su lugar con Fribe! ¡Sí, papi! ¡Hm! ¡Ahora elijamos al mejor alcalde que AutoCity podría tener! ¡Vamos a resolverlo! ¡Por favor, Frank! ¡Ajá! ¡Oh, oh! ¡Supercamión policía! ¡Haz algo, por favor! ¡Por supuesto! ¡El propulsor de helicóptero ST-3000! ¡Rápido, supercamión policía! ¡El viento podría volver a levantarse y volarlo! ¡Son resultados! ¡Rápido, Frank! ¡Escuchemos los resultados! ¡Y el ganador es... ¡Matilda! ¡Felicidades, alcaldesa Matilda! ¡Gracias por tu ayuda hoy, supercamión! ¡Felicitaciones, Amber! Porque siempre estás ayudando a otros, Matilda te ha nombrado alcalde asistente. ¡Qué gran equipo! ¡Carry! ¡A dónde vas con tanta prisa? ¡Ah! ¡Vas a una entrega! ¡Carry! ¿Escuchaste la sirena? Parece que Bobby está en problemas. ¿Qué está pasando, Bobby? ¡Bobby! ¡Los tiburones te siguieron desde el océano! ¡Ten cuidado! ¡Carry! ¡Bobby no puede oírte! ¡Mira el camino que estás a punto de... ¡Carry! ¡Carry! ¡Carry y Bobby están en problemas! ¡Carry se cayó del puente! ¡Aterrizó en el agua y ahora los tiburones vienen por ellos! ¡Necesitamos salvarlos rápido! ¡Aterrizó en el agua y ahora los tiburones! ¡Mira, Carl! ¡Carry está allá! ¡Oh, no! ¡Los tiburones se desatarán en cualquier momento! ¡Rápido, Carl! ¿Sabes en qué vehículo te transformarás para salvarla? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver elarnos! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Carrie! ¡Mira quién está aquí! ¡Te olvidaste de los tiburones! ¡Ten cuidado! ¡Bobby! ¡Súper camión necesita que remolques a Carrie a la orilla! ¡Aguanta, Carrie! ¡Tienes que regalarte! ¡Qué chulo! ¡Será mejor que te apures, Bobby! ¡Ya vienen! ¡Necesitas actuar rápido, Carl! ¡Excelente idea! ¡Puedes usar el magnífico ST-3000, por supuesto! ¡Ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Rápido, muchachos! ¡Guau! ¡Súper camión! ¡Está funcionando! ¡Está alejando a los tiburones! ¡Sigue así! ¡Increíble! ¡Has asustado a los tiburones, super camión! ¡Bien hecho! ¡Gracias por tu ayuda, super camión! ¡Tienes razón, Bobby! ¡Es mejor que hagamos del canal un lugar seguro! ¡Gran idea, super camión! ¡Vamos a usar una red! ¡Mmm! ¡Elioto! ¡Que se divierta, muchachos! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Gracias!